Luego de dos semanas de deliberación, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, dirigido por la magistrada Dilsa Muñoz, anunciará la sentencia para la exasambleísta de Alianza País, Norma Vallejo. Convocaron a la procesada, a la Fiscalía General y a los acusadores particulares para que escuchen la decisión este martes a la una de la tarde. Vallejo es acusada del delito de concusión. Según varios ex colaboradores, cuando fue asambleísta les exigía pagos en efectivo y depósitos en su cuenta personal a cambio de conservar su empleo.